¿Qué tal? Nosotros somos el grupo Los Rojos. Dale like y suscríbete porque este es nuestro palomazo y así suenan Los Rojos. Voy a darle gusto al gusto mientras pueda, que a eso vine al mundo, gloria hasta que me muera. Yo disfruto lo que tengo siempre y a cada momento la vida ha sido mi escuela. Aprendido si me caigo a levantar, el camino aunque difícil siempre puede caminar. Tú construyes tu destino para salir adelante, para morirte de hambre. Rico, pobre, lo que tengo es por mi esfuerzo, con dinero y sin dinero vivo y ando bien contento. Te he bajado de subida, de abajo o de arriba, lo que me tocó vivir, la verdad no me arrepiento. Si me fueran incisantes de ese mundo, sé que en la vida diría que he sido muy buen alumno. Pues cumplí todos mis sueños y me di bastante el gusto. Disfruté amando poder hasta mi último segundo. De la vida soy alumno. Y así suenan Los Rojos. He aprendido si me caigo a levantar, el camino aunque difícil siempre puede caminar. Si tú construyes tu destino para salir adelante, no para morirte de hambre. Rico, pobre, lo que tengo es por mi esfuerzo, con dinero y sin dinero vivo y ando bien contento. Te he bajado de subida, de abajo o de arriba, lo que me tocó vivir, la verdad no me arrepiento. Si me fueran incisantes de ese mundo, sé que en la vida diría que he sido muy buen alumno. Pues cumplí todos mis sueños y me di bastantes gustos. Disfruté amando poder hasta mi último segundo. De la vida soy alumno. Ay, quedó el alumno y lo mandó a Los Rojos. ¡Gracias!